¿Cuáles son las principales prioridades? Con dificultad siempre. Yo creo que lo más importante es que cada mañana o durante una temporada nos dediquemos a pensar cuáles son las principales prioridades. Esas principales prioridades no siempre son las mismas. Si tienes un hijo enfermo, está claro que será una prioridad superior a la de tu empresa en ese momento. Y a veces, cuando en la empresa tienes un deadline que entregar o una acción muy crítica, pues a veces hay que hacer la familia más chiquita. Lo fundamental a lo largo del día es que cuando te acuestes pienses que has sido feliz, que has dejado una empresa mejor, que has dejado una familia mejor y que a la mañana siguiente tienes ganas de seguir complicándote la vida, haciendo que ese equilibrio entre vida personal y laboral sea lo más equilibrado posible. Yo creo que depende, depende mucho del ojo del entrevistador. Es decir, hay empresas que realmente han creado unos entornos y una cultura en donde da igual si eres hombre o mujer, se busca el talento, se busca cómo tienes de amoblado el cerebro, qué valor y qué coraje tienes en tu corazón y cuál es tu talento. Y luego tienes otras donde realmente existe una visión parcial y sesgada del mundo y donde creen que por ser mujer eres menos válida. Yo siempre digo a las mujeres que empiezamos a salir de la crisis y que es el momento de elegir las mejores empresas. Y que si tienen la mala suerte de estar en algunas en las que se les está vetando su carrera solo por ser mujer, que simplemente miren fuera, busquen alguna de las que realmente son ya muy igualitarias y apliquen a ella, que tendrán una carrera mucho mejor. Yo creo que son básicas. La primera es trabajar duro. La segunda es tomar riesgos. En general, las personas que no toman riesgos se suelen quedar siempre en el mismo nivel de la carrera profesional. Tercero es creer en uno mismo, levantar la mano, decir que eres tú el que quieres tomar una responsabilidad, creer que puedes tener éxito. Y luego, como te decía, ser capaz de elegir el entorno donde te mueves. Ese entorno laboral en una empresa que no te demoniza por ser mujer y también en tu entorno personal. Ser capaz de crear a tu alrededor un grupo familiar o de apoyo o de amigos que realmente te hacen ser mejor persona y colaboran contigo en que seas mejor profesional. Pues yo creo que son necesarias el que las mujeres de vez en cuando nos juntemos a reflexionar acerca y animarnos acerca de que un mundo distinto es posible. Pero también he de decir, me gustaría ver más hombres. Porque creo que en el día de hoy, al menos en España, el poder social y económico está ostentado sobre todo por hombres y es muy importante que ellos también estuvieran dentro de estas redes para que este networking sea todavía más eficaz.